El equilibrio vital, el desarrollo de hábitos que son naturales para nosotros, pero que en el día a día a veces como que se nos van olvidando esa parte tan importante que es cuidar de nosotros mismos para poder preocuparnos o cuidar de lo que está afuera de nosotros. El dormir bien ayuda a reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Si no estamos descansando suficiente, no nos vamos a sentir en nuestras óptimas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener fatiga, vamos a tener dificultad para concentrarnos y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, ¿verdad? Siempre todos nos queremos sentir mejor. Eso es algo que todos tenemos en común. Todos queremos amar y ser amados, todos nos queremos sentir bien y por eso es que el sueño trae beneficios como tener mayor energía, tener mayor concentración, poder... Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy feliz de estar acá un martes más. Yo soy Gaby Hábitos y este es su segmento de todos los martes. Entonces, venimos por acá para traer temas de reflexión que nos incluyen a todos. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar del equilibrio vital y el desarrollo de hábitos que son naturales para nosotros, pero que en el día a día a veces como que se nos van olvidando esa parte tan importante que es cuidar de nosotros mismos para poder preocuparnos o cuidar de lo que está afuera de nosotros. Entonces, ¿te has sentido alguna vez estancado o estancada a pesar de que estás comiendo bien, de que estás haciendo ejercicio, de que estás tratando de ser mejor persona, pero igual te sientes estancado en tu vida, en alguna parte? Yo soy Gaby Hábitos, soy nutricionista, psicóloga en formación con más de 8 años de experiencia en Health and Wellness Coaching y hoy estoy aquí para hablarte del equilibrio vital y el desarrollo de esos hábitos naturales que forman parte de nuestro día a día, pero que si no les ponemos atención no los podemos optimizar. Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestros hábitos sean sostenibles? Lo primero es querer. Siempre lo primero para todo en la vida es querer hacerlo realmente. No es porque, bueno, alguien me dijo que yo debería o yo tengo que hacer un ajuste en mi dieta o hacer más ejercicio o realmente tiene que venir de dentro de mí. Puede que, si alguien me lo dice, pues eso sea el empujón que yo necesito para mejorar. Pero realmente siempre es mejor cuando elegimos, preferimos y queremos hacer un cambio por nosotros mismos, por nuestra salud, para sentirnos mejor, para que nuestro entorno también sea mejor. Porque si yo estoy mejor, mi entorno va a ver eso reflejado. Entonces, hoy quiero pues invitarlos a hablar mucho, a reflexionar mucho acerca del equilibrio vital. El equilibrio vital es esa armonía en la que está el cuerpo, la mente y el espíritu. Es un estado de salud, un estado de bienestar que nos permite vivir una vida plena. ¿Cómo voy a vivir yo una vida plena si todo el mundo se está cayendo afuera? Bueno, solamente, como decía Epicteto, ¿qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Entonces, primero empezar por nosotros mismos y luego entonces poder ir hacia afuera para lograr ese equilibrio vital. Es muy importante adoptar hábitos naturales, ponerle de verdad un poco de mente y estar conscientes de cuáles son esos hábitos naturales que son los que nos mantienen en sintonía con la naturaleza y con nuestro cuerpo. Entonces, hoy en este segmento vamos a explorar beneficios de los hábitos naturales y cómo podemos incorporarlos en nuestra vida cotidiana. Algunos hábitos vitales para mantener el equilibrio son algo tan simple como la contemplación. Hemos hablado ya en otros segmentos acerca de la contemplación, del poder que tiene quedarnos quietos un momento sin tener que estar mirando el celular o hablando con alguien o escuchando algo, simplemente ponernos frente a una pared que no tenga nada y quedarnos mirando esa pared. podremos observar nuestros pensamientos. Eso es un hábito que puede tomarnos 30 segundos, un minuto, cinco minutos y que pueda ayudarnos a sentirnos mucho más en armonía. Otro hábito vital para mantener el equilibrio está la parte de hacer alguna actividad que nos gustaba cuando éramos niños. A veces vamos creciendo y vamos llenando nuestra vida de responsabilidades de adultos y se nos olvida hacer actividades que nos gustaban cuando éramos niños. Por ejemplo, pintar, ir a la piscina, jugar barajas. O sea, algo que nos conecte con nuestra niñez, jugar un juego de mesa. Porque es importante mantener eso vivo también para sentirnos nosotros también con más energía y con más felicidad. Como que haya esa felicidad en nuestra semana, puede ser y no algo que se convierta solo en una rutina de responsabilidades y de teneres y deberes. Sino que haya algo que yo quiera, elija y prefiera durante mi semana. Otro hábito vital para mantener el equilibrio es el movimiento, el mantenerme en movimiento. Bailar una canción de repente. O sea, puede que no tengo que esperar salir a un lugar para bailar. Puedo poner una canción y bailar en mi sala. Y eso me va a traer una alegría y me va a hacer sentir que estoy más en equilibrio. Como que no todo sea de vuelta solamente lo que tengo y debo, sino que hayan momentos de esparcimiento. Otro hábito vital muy importante, el hábito de practicar el agradecimiento. De practicar el agradecimiento con conciencia. No solamente como, bueno, sí, yo estoy agradecida de todos los días. Salud y familia. Mira, que sí lo estoy. Pero, wow, ¿qué estoy agradeciendo exactamente de este instante presente? ¿Qué sí puedo agradecer? ¿En qué me puedo enfocar? ¿Qué sí puedo agradecer? Otro hábito vital para mantener el equilibrio es el autorrespeto a través de la alimentación consciente. Autorrespeto a través de la alimentación consciente. ¿Qué significa esto? Que la manera en la que yo me alimento mi cuerpo y mis sentidos es una forma de autorrespeto. Es decir, ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo comida que me ama de vuelta? ¿Estoy rodeándome de personas que aportan a la vida, aportan a mí, que yo les puedo aportar a ellos? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy compartiendo? Y un hábito vital para mantener el equilibrio que a veces también nosotros viviendo en la ciudad se nos puede olvidar es el de pasar tiempo en la naturaleza descalzos y relajados. Es súper, súper importante este hábito de estar en la naturaleza porque nos ayuda a armonizar nuestro cuerpo, nuestra energía. No estamos muy pegados a solo lo físico y lo que podemos ver, pero en definitiva hay un mundo intangible, hay un mundo energético que está ahí. Entonces, estos son solo algunos de los hábitos vitales, pero hoy los quiero invitar a reflexionar acerca de un hábito vital que no le ponemos tanta atención y es el hábito del sueño. El sueño es un hábito que está muy conectado con la Tierra y muy conectado con nosotros mismos porque el sueño está conectado, o sea, nuestro ciclo circadiano, el de los humanos, está alineado con el ciclo natural del planeta Tierra. O sea, de manera que nos vamos a sentir mucho más despiertos durante el día y vamos a sentirnos un poquito más cansados y somnolientos en la noche. Entonces, poco hablamos del sueño. Se habla mucho de hacer ejercicios, de comer bien, pero el sueño, ¿a dónde dejamos esta parte tan importante? A veces hay gente que dice, no, yo con cuatro horas estoy súper bien y ya me voy, pero realmente eso está bien. Entonces, es importante que sepamos que durante el sueño nuestro cuerpo y nuestra mente se están recuperando y se están reparando. El sueño, además, es súper importante para nuestro día a día, para ver cómo está nuestra memoria, nuestro aprendizaje. Hoy en día tenemos tantas distracciones que a veces cuidar nuestra memoria no es fácil. ¿Hace cuánto tiempo no nos aprendemos el número de teléfono de alguien? Por dar un ejemplo súper sencillo. Eso es algo que está activando nuestra memoria, pero ahora a veces tenemos las cosas tan a la mano que empezamos a dejar de usar algunas partes de nuestros sentidos porque realmente no estamos poniendo, siendo conscientes, ¿no? Siendo conscientes de lo que podemos mejorar en nuestros hábitos naturales. Entonces, el ciclo del sueño está regulado por un reloj biológico interno que nosotros tenemos y ese reloj se sincroniza con el ciclo natural del planeta Tierra a través de señales externas como, por ejemplo, la luz solar. Entonces, cuando nos exponemos a esa luz solar, nuestro reloj biológico se activa y nos sentimos más despiertos, nos sentimos más alerta, pero cuando viene la noche, pues ya sabemos que empezamos a sentirnos un poquito más relajados y que esto va como bajando. Entonces, es muy importante que en el día podamos exponernos a esa luz para que el cuerpo esté como alineado realmente con el ciclo natural de la Tierra. Entonces, es muy importante saber que el sueño es fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro porque en el sueño es como si en la noche sale alguien limpiando con unas escobitas todas las toxinas que se van acumulando y además durante el sueño también se consolida la memoria nuevamente y mejora el aprendizaje, ¿ok? El tener una buena higiene del sueño puede prevenir enfermedades como el Alzheimer o cualquier enfermedad que sea un accidente cerebrovascular. O sea, realmente el sueño es súper importante. La falta de sueño también puede aumentar enfermedades crónicas, puede aumentar que haya diabetes, las probabilidades de que haya diabetes, de que haya ansiedad, de que haya depresión, de que hayan fallas cardíacas. El sueño es muy, muy importante y no debemos como que obviarlo. Es súper importante tener una buena higiene del sueño porque además nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestra función cognitiva y nos ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día. Si yo duermo bien, voy a estar menos irritable, menos cansado y voy a poder pensar mejor, con más claridad. Además de que obviamente me voy a sentir mucho menos cansado, voy a poder rendir más físicamente, voy a tener más ganas de hacer actividad física o de poder pasar tiempo con las personas que quiero porque voy a sentirme menos cansado. Entonces, hay diferentes estudios científicos, hay uno de la revista Nature del 2022, una revista científica, que habla que la falta de sueño incluso puede dañar el ADN. Entonces, hay un estudio que salió en esta revista que decía que las células de las personas que no durmían lo suficiente tenían más probabilidades de sufrir daños en el ADN, lo que podía aumentar que esas personas tuviesen cáncer y otras enfermedades como las que ya les mencioné. Entonces, es muy importante ponerle atención al sueño. Ya dijimos pues que para la salud física porque nos ayuda pues a recuperarnos, a sentirnos más llenos de energía y también en la salud física porque nos ayuda a regular nuestro apetito y nuestro peso. Al principio les decía te has sentido estancado alguna vez si estás comiendo bien y estás haciendo ejercicio, pero puede ser que si no estás durmiendo suficiente con una calidad de sueño buena, puede ser que tu apetito no sea el mismo o que te dé hambre a las 11 de la noche y te dé hambre a las 12 de la noche porque tu cuerpo está cansado. Y pasa mucho eso, me pasan consultas que a veces las personas dicen no, pero es que, o sea, yo como bien, yo seno a las 6, pero a las 11 de la noche me estoy muriendo de hambre. Entonces, yo los invito a que así como en los restaurantes cierren la cocina, en la casa también y que a las 11 de la noche tratemos de estar regulados y como alineados con nuestro ciclo circadiano y el de la tierra, o sea, ya a esa hora deberíamos estar descansando, ¿no? Ya es diferente si es una persona que trabaja por turnos, ya uno ya tiene que hacer, o sea, unos ajustes diferentes, pero lo normal sería que después de las 10, 11 de la noche ya pudiésemos estar descansando. Entonces, ¿por qué es importante el sueño para la salud emocional? Porque como les decía, nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y también pues nos ayuda a tener una mayor capacidad para afrontar los desafíos del día a día, incluso para nuestra salud mental, o sea, el dormir bien ayuda a reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Si no estamos descansando suficiente, no nos vamos a sentir en nuestras óptimas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener fatiga, vamos a tener dificultad para concentrarnos y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, ¿verdad? Siempre todos nos queremos sentir mejor, eso es algo que todos tenemos en común, todos queremos amar y ser amados, todos nos queremos sentir bien y por eso es que el sueño trae beneficios como tener mayor energía, tener mayor concentración, poder tener una mejor salud física y ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Muy bonito todos los beneficios, pero ajá, ¿cómo empiezo a tener una correcta higiene del sueño? Bueno, aquí les van algunos tips. Ir a la cama y despertarnos a la misma hora o al mismo rango de hora, incluso los fines de semana, es decir, que si yo en la semana me paro a las 5, ponte que el fin de semana me despierto a las 7, por decir algo, o sea, que haya un rango de hora, no tiene que ser exacto todos los días, pero si yo me voy a dormir entre 9 y media y 11, ya tengo un rango de hora, si yo me voy a dormir entre 10 y 11 y media tengo un rango de hora y que sea parecido los fines de semana. Obviamente, si un día, bueno, uno sale o algo así, que esa sea la excepción y no la regla, ¿ok? Entonces, eso, crear un ambiente propicio para el sueño, que la habitación esté oscura, que haya silencio, que esté fresco, súper importante, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos, o sea, ver pantallas, esa luz azul antes de dormir, realmente, pues, no es lo mejor para nuestro sueño, realmente no hace que tengamos un sueño de calidad, dormirnos con la televisión prendida, incluso con la televisión hablando, eso no es bueno para que nuestro sueño sea realmente reparador y es muy común, entonces, es importante, además de que hagamos actividad física regularmente, pero no demasiada antes de la hora de acostarnos, también otro consejo que funciona es evitar la cafeína y el alcohol en las noches antes de ir a dormir, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a creer que, ay, tuve un día de trabajo, me merezco una cerveza o un vino para relajarme, el único relajado es el dueño de la licorería porque nuestro hígado y nuestro cuerpo no están nada relajados, además de que obviamente el alcohol es un depresor, o sea, es una idea que tenemos de ese espacio de relajación con el que pudiéramos estar tomándonos un té y sentir la misma relajación sin efectos adversos, entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo todo esto que dijo Gaby Hábitos en el segmento de Gaby Hábitos en la mañana en con, pero yo me acuesto y no me puedo dormir? Ok, si han pasado 20 minutos, más o menos, desde que te acuestas y no puedes dormir, lo que te puedo sugerir es que te levantes y hagas algo relajante hasta que te sientas cansado, ¿qué puede ser? Puedes hacer unas respiraciones, respiras 6, exhalas en 8, hasta que te vayas sintiendo relajado, eso puede ser una, puedes leer, hay gente que me dice no es que a mí leer me da sueño, o bueno, perfecto, esa es la hora entonces para tener alguna lectura cerca o escuchar una música relajante, pero evitar al 100% las pantallas, ¿no? Porque a veces pasa que la gente dice no es que me da insomnio, es que no puedo dormir y ¿qué estabas haciendo? No estaba viendo, o sea, no sé, TikTok, videos, lo que sea, entonces eso no va a ayudarnos a dormir, va a prolongar que no podamos descansar bien, entonces es muy importante mantenernos activos en el día, estar afuera en la luz solar para que nuestro ciclo circadiano se pueda realmente alinear con el ciclo de la Tierra. Entonces, quiero decirles algo, es muy importante revisar esto de los hábitos porque al final nos dicen que somos lo que comemos, pero somos nuestros hábitos, somos lo que hacemos cada día desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir y repetimos, vamos teniendo hábitos todos los días, entonces es importante revisar si yo estoy teniendo hábitos o yo estoy teniendo vicios, hay una gran diferencia, estoy yo practicando mis hábitos de manera consciente o estoy yo acumulando vicios sin darme cuenta y los voy a dejar con una reflexión de Confucio que dice que los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos, los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos, entonces esta frase nos recuerda que los vicios son fáciles de adquirir pero son difíciles de abandonar y al principio los vicios nos pueden parecer inofensivos pero con el tiempo se pueden apoderar de nuestras vidas y llegar a controlarnos, entonces ¿qué me está dominando? ¿qué no estoy dominando? y por eso aquí siempre queremos reflexionar para estar conscientes. Gracias por escuchar un martes más este segmento Gaby Hábitos, pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram at Gaby Hábitos y con mucho gusto pues ahí estaré para apoyarlos con cualquier consulta. Muchas gracias Gaby y disculpa que acá estoy peleando con el internet, después no sabemos porque la gente está como está, ¿no? Pero bueno. No, muy bien, muy bien. No, en cualquier momento se va la luz para que sepa, eso es. Y yo vivo en San Francisco, tú te imaginas a alguien metido en la montaña como debe estar. Pero bueno, tú sabes que yo yo sí soy muy estudioso del tema de los vicios. Yo tengo un bar en mi casa, pero un bar en serio, hay de Johnny Walker Blue, hay de, ¿cómo se llama? Los que les gustan los diputados, también ahí. Ajá. Hay de todo eso. Es un bar grande, no pequeño. Ok. Y tengo una refriadora llena de cervezas y de todo tipo, pero yo no tomo solo y cuando hay gente tampoco es que tomo mucho, pero lo tengo así precisamente para controlar el vicio. Si yo logro controlar, acercarme, yo me puedo acercar y limpiarlo y todo lo demás, es parte de la vitrina. Pero si yo puedo controlar eso, puedo controlar todo lo demás. Sí, claro, es que de eso se trata. O sea, siempre estar observando. El único cigarrillo que me he metido a la boca es uno, ¿te acuerdas de uno de chocolate que vendían antes? No. Antes vendían unos chocolates que eran forma de cigarrillo. Yo he sido lo único que me he metido a la boca. De ahí para adelante y me fumaba. Nunca, nada, no me he drogado de ninguna forma. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor forma de evitar un vicio es no iniciarlo. Así es. Exactamente. La mejor forma es no iniciarlo. Porque después tú te vas en la nube esa de ilusión de que no, yo lo estoy controlando, yo estoy bien, eso no me hace nada. Y entonces después para salir de ahí es como dicen, no, los vicios se quedan como amos. No, y toda esa gente que te dice, sobre todo de los famosos, lo que pasa es que yo soy adicto al sexo, es un vicio. No, brother, tú eres un sinvergüenza que no te quieres controlar. Eso es todo. Así mismo, así mismo. Acéptale ya. Así mismo es. Así que bien pendiente de cómo dormimos, de qué estamos haciendo con nuestros hábitos en el día a día. Es bien importante fijarnos en eso porque al final si yo siento que por lo menos estoy dominando algunos de mis hábitos, poco a poco, por lo menos hoy estoy durmiendo bien, estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo bien, ya por lo menos yo siento que tengo algo de dominio sobre mi vida. Si no, a veces uno se siente como que vas como, ¿sabes? Como los muñequitos esos que ponen afuera de los lugares que se mueven como con aire. Sí. Así mismo anda uno por la vida si uno no está realmente viendo qué hábitos está practicando. Gaby García, te agradezco mucho estar con nosotros, te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Así será. Chao, chao. Hasta luego.